Muy buena gente, bienvenidos al canal, soy Cheto y hoy han metido un parche, ¿vale? 3 de agosto, vamos a leerlos, ¿vale? Corrección de errores, se solucionó un problema que causaba que los jugadores recibieran daño al ingresar al gas debido a un pequeño retraso en la animación de la máscara de gas, ¿vale? Si tenéis una máscara y os tocaba la zona o ibas a la zona, pues antiguamente te ponía la máscara y no te quitaba vida, ni tosías, ni nada. Entonces estábamos teniendo un problema de que cuando ibas a la zona, aunque tuvieses máscara, se ponía a toser, te quitaba vida, te quitaba las estras del gas. Entonces han arreglado que ahora está como antes, vas al gas y si tenéis máscara, pues hace la animación de la máscara y no te quita vida, ¿vale? Eso está bien. Se solucionó un problema que causaba que se aplicara la cantidad incorrecta de armadura al equipar y coger y recoger las ventajas de templado o especialista. Había un error también de que si encontrabas templado en el suelo o te equipabas con la ventaja templado en tu loadout, pues te quitaba placas o te ponía la cantidad de dos placas. Entonces estaba mal, pues lo han arreglado. Perfecto. Se solucionó un problema que causaba un cambio de iluminación no intencional en caldera. Pues estos días, esta última semana, no sé cuánto tiempo, en caldera pues estaba súper iluminado, súper blanco, ¿vale? Pues lo han arreglado. Luego otras dos cositas de tarjeta de visita o lo que sea. Estas correcciones de errores están muy bien, pero son pequeños errores, ¿vale? Hay un error ahora mismo, el death error, que hace que mucha gente no pueda jugar al juego, ¿no? Entonces creo que deberían de dar prioridad a eso y luego a estas correcciones. Luego han hecho balance de armas, ¿vale? Entonces, la Vargo S, el nuevo fusil de asalto que metieron, le han aumentado la velocidad de bala un 35%. Esto va a hacer que a lo mejor se utilice más, ¿vale? Entonces vamos a probarlo mañana. A la NZ le han reducido el daño a la cabeza y le han aumentado el retroceso, ¿vale? Ya no se estaba utilizando tanto, aún se mantenía. Había gente que todavía lo estaba utilizando, pero esto creo que va a hacer que ya casi nadie lo utilice, le bajan el daño a la cabeza y encima le aumentan el retroceso. Veremos qué tal está todavía, pero a lo mejor se deja de utilizar ya para siempre, quién sabe. KG-M40. Se estaba empezando a utilizar este arma, teniendo mucha popularidad porque se movía muy poco, ¿vale? Pues le han reducido el daño a la cabeza, pero le han aumentado un poquito de daño al cuello, muy poquito. Básicamente, estaban viendo que la KG-M40 se estaba utilizando demasiado, ¿vale? Y que su daño a la cabeza era muy grande, entonces le han reducido el daño a la cabeza para que se siga utilizando, pero no tanto, que no domine, ¿vale? La Boston Weber le han reducido un poco el daño y en los cañones pues le han nerfeado unas cositas, ¿no? El retroceso, la velocidad de bala, etc. A la KG le han nerfeado, le han bajado un punto de daño. Decían que estaban encantados del regreso del reino, pero que veían que se estaba utilizando demasiado porque era muy fácil de utilizar y matabas muy rápido porque es fácil de utilizar y puedes disparar a la cabeza constantemente porque es muy fácil de manejar, entonces le han reducido un poco el daño, ¿vale? En los subfusiles, el arma de guerra creo que le han reducido la velocidad de movimiento cuando está apuntando con la mira. Le han nerfeado al cargador de 34 balas, le han nerfeado al cargador de 72 balas y le han nerfeado al cañón de 18 milímetros. Igualmente, yo creo que sigue yendo bastante bien porque además yo el arma de guerra lo utilizaba con el cañón de 550 y el cargador de 60 balas que va bastante bien, así que este nerfeo a los cargadores y a ese cañón creo que a mí al menos no me afecta mucho. Creo que sigue yendo muy bien el arma de guerra. A la marco 5, no sé a qué se refiere el tiempo de entrada-salida en transición del ADS, no sé si es el cuando apuntas, desapuntas, no sé a qué se refiere, pero básicamente antes era de 190 milisegundos y era aumentado a 200 milisegundos y luego retroceso vertical aumentado, ¿vale? A la marco 5. A la H4 le han reducido un punto de daño máximo de 40 a 39, el rango se ha reducido, antes era de 9 metros, ahora pasa a 8 metros, su primer rango de daño, ¿vale? Y lo mismo que a la marco 5, el tiempo de entrada-salida de transición de ADS, antes era de 190 milisegundos y ahora es de 210 milisegundos. Luego también le han nerfeado el cañón Verstrom, el cañón que hacía que el arma fuese muy fácil de controlar y también le han nerfeado a su cargador de 54 balas. Pero en cuanto al cañón y el cargador no han sido nerfeadas en cuanto a daños, solo a lo mejor velocidad de bala y movimiento. A la pistola, la Deagle, la .50 de Modelo Gaspar, le han reducido el multiplicador del daño del cuello, del pecho y del estómago, ¿vale? A la ligera Wheatley le han mejorado el rango, ¿vale? Y a la escopeta VLK le han reducido el daño. Y luego a la ventaja de refuerzo, ¿vale? Que te ayudaba un... Aquí parece ser que te ayudaba un 4% con el retroceso inicial, pues ahora en vez de un 4% pasa a ser un 3%, ¿vale? Igualmente, esa ventaja yo no la utilizaba mucho. Así que en resumen, soluciones de detalles como la máscara de gas, el templado, la iluminación de caldera, bufeo Labargo, Nerfeo NZ, Nerfeo KGM-40, Nerfeo Boston Gower, Nerfeo Kilo, Nerfeo Armaguerra, Nerfeo Marco V, Nerfeo H4 Blixen, Nerfeo Deagle, Bufeo Wheatley, Nerfeo Escopeta, y Nerfeo Ventaja H4 F4. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Siempre os traeré este tipo de notas de parche, este tipo de contenido para que lo tengáis en cuenta. Así que nada, suscribiros si estáis, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. No es compañero, no eran del mismo equipo, otra, otro. Hay dos de los ahí arriba, ¿eh? Tracker, tracker por dentro, está en la esquina, no se mueve, tracker, buena. Voy bajo. Joder, no tengo ni una placa, tú. Me ha batido uno. Estaba reseando, perdón, me he tirado porque se estaba reseando. Allí arriba hay uno, tac, ha batido, ha batido también. Vale, pues está en el tejado, me ha dado la kill de uno, me ha dado la kill del otro. El otro muy, muy tocado, muy tocado. Está encima de mí, creo, está encima de mí. Uno menos, hay uno más arriba, hay un gulaj ahora mismo, es ok. A lo mejor se ha tirado para abajo. Está pinchando, está pinchando. Yo cerraba ya, por lateral. Muerto otro. ¿Eso está abajo o no es ese? No, está aquí, o sea, igual está abajo, escondido. Está conmigo, me mata. Buena. Están en el tejado, creo, ¿eh? No, están en mi altura, están en segunda. Me acabo de verlo por ahí cruzar. Aguanta ahí. ¿Abajo uno? ¿Sube? ¿Puedo ayudar aquí? Sí, he visto. ¿Está por fuera, ¿no? Por fuera, sí. Ha batido. Si pues tenemos una partida en el borde de zona que tiene que moverse ya. Estoy curado, me creeped, me... voy ya. Otro ha batido. Le bailo, le bailo. Bueno, voy a ganar. Va a estar sin chapa por dentro, por dentro, en segunda. Bueno. Muerto. ¡Uta monja de mierda!